¿Sabías que en cada película de Madagascar aparecen siempre nuevas especies que no han salido en las películas anteriores? Enseñando así la increíble variedad de fauna que hay a lo largo y ancho del planeta. Suscríbete a mi canal para que te enteres de más datos como estos. Esto es Segunda Toma.